Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan el mío Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel amor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir esto es solo un pensamiento pues si en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas tú eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel amor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir si Dios me quita la vida antes que a ti me